Mi 7KILLER Por cierto... Hoy es... Día 1 Ya no habéis visto el video de la fecha Pues entonces... Abres la fecha Abres la fecha Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Bueno... Vamos a ver Cuando esté por tu lado voy a ponerlo Moving over Vamos a ponerlo Pero del corazón ¡Gira Navidad! Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol, dale vuelta tu corazón y llénalo de amor. ¡Gira Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a lograr! ¡Gira Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. También tengo esto aquí, que es mayor vida. Aquí, tío y su mano. Despedimos para esto. Adiós. Adiós.